¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso también que ha rondado por la web Me han gustado mucho estos casos últimamente que son como virales, que tienen fotos Siento que eso es algo interesante en los casos de ahora porque hay cosas bien chéveres Pero bueno, es uno que me sugirieron bastante, no es muy extenso Pero es la naturalidad extraña de este que lo hace bien interesante Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes y lo más importante Suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video No olviden seguirme en Twitch donde nos vemos todos los días, hablamos, jugamos y muchas cosas más Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos El caso de Riker Whip Bueno, antes de comenzar a hablar de este caso, quiero que conozcamos un poco Como que nos contextualicemos sobre un lugar en específico del planeta Tierra Ya antes hicimos un caso que es relacionado con este lugar también Ya les voy a recordar cuál Pero básicamente hablaremos de Los Apalaches Los Apalaches es una cordillera muy extensa, es la más antigua en Estados Unidos Y tiene una extensión enorme de 2.400 kilómetros Atraviesa diferentes lugares como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Ohio, Alabama, entre otros Y Los Apalaches al ser como tan extenso como esta cordillera Es un espacio natural muy muy amplio Hay un montón de bosque, de río, de arroyos Y claramente de una densidad vegetal muy grande Incluso pues se dice que no se ha explorado pues todo lo que este lugar abarca Porque hay muchísima naturaleza Este lugar era en parte también la vivienda de unas tribus llamadas Hillvillies o Redneck o Cuellos Rojos Ellos vivían aquí desde pues que existieron Y encontraron mucha fertilidad en estas tierras Les llamó bastante la atención, les encantó Por eso decidieron instalarse en esta zona específica del país Esto dejó una gran cultura en esta zona Pues se habla mucho de estas tribus Y bueno como ese conocimiento quedó ahí marcado Pero qué pasa que también la extensión de este lugar Algunas creencias han llevado a que muchísimas personas hablen de precauciones que tienen que haber No sólo físicamente hablando sino también espiritualmente Los Apalaches tienen un montón de leyendas Un montón de cultura sobrenatural Que la gente trata de hablar para también prever a muchas personas que quieran ir allá Por ejemplo dentro de las normas de este lugar Que circulan por las redes Están si escuchas a alguien diciendo tu nombre o gritando tu nombre Haces como que no lo escuchaste Si sientes que alguien te está persiguiendo o acosando No camines más rápido No silbes nunca en el bosque Si escuchaste algo no lo escuchaste realmente Si crees ver algo no lo viste realmente Si crees que alguien te habló no te hablaron realmente No estés por el bosque en la noche Si se va el sol escóndete Bloquea las puertas, las ventanas o todo lo que tengas durante la noche Y si vives dentro de esta zona Nunca pongas un letrero de bienvenidos en la puerta o como tu alfombra Y esto es porque ha habido y se cuentan de muchos sucesos paranormales dentro de este lugar Místicos, misteriosos También tienen que ver con cosas fuera del planeta Que incluso hay gente que dice que se escuchan coros fantasmales Como puertas a las profundidades de la tierra o del infierno Y hay una cantidad enorme de posts en reddit De gente hablando de cosas que les han ocurrido dentro del lugar Incluso acá es donde les recuerdo el caso del que hablamos hace algunas semanas Si no lo han visto está dentro del canal Que es el caso del Geraldine Larjay Es un caso que tiene que ver con este tema de los apalaches Que bueno, si no lo han visto lo verán Pero básicamente sobre esa naturaleza misteriosa del lugar Hay un montón de desapariciones en este lugar también De gente que nunca regresa y de que al día de hoy no se sabe absolutamente nada Entonces lo que les digo Hay una cultura gigante sobre este lugar Hay muchos misterios de los que hablar Incluso si quieren en algún momento puedo dedicar un video entero al lugar Pero básicamente ya que conocen un poco como el contexto Ubicándose en espacio-tiempo Ahora sí quiero que hablemos del caso que nos trae hoy Riker Webb es un niño que nace en Montana Y su familia vive en una zona específica llamada Troy Es una zona que queda muy cerca a los apalaches Y pues nada, viven una vida completamente normal Digamos que no hay mucho trasfondo, no hay fechas No hay como algo específico que yo les pueda contar sobre Riker Sino que era un niño completamente normal Su familia también Y aquí ahora sí voy a entrar a hablar sobre los hechos Y es básicamente que el 3 de junio del año pasado Caso bastante reciente Riker ya tiene 3 años de edad Él salía a jugar con su papá o su mamá con el que estuviera durante el día Y en esa ocasión su papá salió a jugar con él a la parte trasera de la casa Cerca al bosque Y nada, se quedan ahí jugando También está el perro acompañándolos Pero él tenía una relación como de mucha confianza con su hijo Esto es lo que cuentan, ¿no? Que él era muy juicioso Como que si él le decía algo el niño lo hacía Como que era una relación muy normal Pero el papá decide entrar a la casa nuevamente durante esta tarde Dos segundos porque se le quedó algo Tenía que hacer algo dentro de la casa Y básicamente le dice al niño Quédate aquí, por favor, no te muevas Que yo ya vengo, no me demoro Yo, si ustedes me preguntan, yo no haría eso Pero, pues hay gente que sí Entonces, básicamente, él entra a la casa Toma lo que necesita Y después de salir, par de minutos después Pues, Riker no está en ningún lugar Tampoco está el perro Y no saben qué pasó Él comienza a buscar en el vecindario También, pues, toca la puerta de sus vecinos Preguntando si lo han visto Pero nadie le da respuesta Y dos horas después de que el niño desaparece Él lo reporta a la policía Y es allí donde inicia un despliegue de búsqueda Muy grande Para el niño Usan helicópteros Usan perros Usan guardias Bueno, un montón de gente Que comienza a buscar incluso a los vecinos También ayudándolos en el proceso ¿Qué pasa? Como es una zona Como un poco difícil Naturalmente hablando Para ese momento Habían muy bajas temperaturas También había una alta Altísima densidad montañosa Por donde ellos vivían Y habían O se estaban presentando Muchísimas tormentas eléctricas Lluvias Bueno, un montón de cosas Sin hablar de los peligros Naturales salvajes Hablando Que habían en el bosque Habían muchos animales Bueno, comienza esta búsqueda Con los perros Con los guardias Los vehículos Los aviones Helicópteros Pero por la frondosidad También del bosque No logran hallar Muchas respuestas Y después comienzan también Unas muy fuertes lluvias Cosas que Cosa que impide Continuar con la búsqueda Esto fue ese mismo día Al otro día Y les tuvieron que detener Ahí en ese momento Porque no lograban Hacer la búsqueda propia Tras el clima Que estaba viento Dos días después Ellos continúan Ya el proceso Digamos que se puede Hacer un poco más Y ellos empiezan A encontrar Que hay como unas rocas Que parecen marcar Lo que el niño Puede estar siguiendo Ellos dicen Que probablemente Él como en su mente Obviamente La mente de un niño De tres años Solo está pensando Como en lo que está ahí En divertirse Él dicen Que estaba buscando Insectos Debajo de las piedras Entonces probablemente Esto lo llevaba A moverlas En diferentes lugares Comenzaron ya Como a dar un poco El seguimiento A tener un rastro Y varias horas después Tras el segundo día De búsquedas Una familia Llama a la policía Reportando Que acaban de encontrar A un niño Riker Es hallado Más o menos A unos tres kilómetros De donde se había perdido De su casa Él se había internado En el bosque De los apalaches Y había terminado Cerca de esta casa Como saliendo En esta casa Ellos Sorpresivamente O de mucha suerte Estaban en ese momento En la parte frontal De la casa Lo que llaman El porche Y escucharon Como la voz De un niño Y ahí es donde Salen a mirar Y se dan cuenta Que es Riker El niño Se ha encontrado Menos mal En buen estado De salud Lo único que tenía Era mucha hambre Estaba pues muy cansado Tenía algunas heridas De haber estado caminando Y pues estaba bastante sucio La pijama que él traía Pues de esos dos días Pero lo que impacta En este caso No es la desaparición Tanto del niño Que obviamente Es un tema Bastante complicado Sino esta foto Como pueden ver Esta es una foto Que le toman Apenas lo encuentran Dentro de la ambulancia Pero la foto Causó como mucha conmoción Alrededor de las personas No sé si ustedes Pueden sentir lo mismo Pero esto fue lo que Me llamó mucho la atención Del caso Y fue ver esa foto Y es que claramente Al niño se le ve Muy particular O sea Tiene una mirada Que a mí al menos Si me causa Un poco de miedo Las personas Comenzaron a resaltar Esto de él Y a preguntarse Bueno ¿Qué ha pasado este niño? Obviamente un niño De tres años No habla mucho No puede contar mucho Y él pues tampoco Hablaba mucho De lo que había ocurrido Pero básicamente La mirada Que él tiene Comenzaron a hablar En internet De que se denomina La mirada De las mil yardas Esta mirada Es una condición Que muchas personas Adquieren Tras vivir Sucesos muy traumáticos En su vida Por ejemplo La guerra O personas Que han asesinado A otras O gente Que simplemente La ha pasado demasiado mal Y tienen traumas Muy grandes Que han sido abusados O algo así Y básicamente Le dicen así Porque es como Mirar A la profundidad De la nada Y tener los ojos Como muy abiertos Como una mirada Un poco de pánico Como si hubiera visto Cosas muy fuertes Esta mirada Comenzó a llamarse así Tras unos estudios De un hombre llamado Thomas Lee Este hombre Era un artista bélico Que había sufrido Pues estrés postraumático Tras la batalla De Pele Liu En sí Como que la mirada Representa Una gran angustia psicológica Por parte de la persona Que pues Tiene como este No sé Es como una especie De síndrome Y básicamente Es como mirar Con ojos perplejos Desenfocados Y una mirada De sorpresa Constantemente Dicen que esto Se recupera uno A los meses O a los años Pero realmente Es muy aterrador Desde mi lado Como se ve El niño A diferencia De otras fotos Que tenían Claramente Esta es la foto Que más ponen De cuando Delantes de él Pero Dice su familia Que esta es una foto De un año atrás De que pasaran los hechos O sea Cuando él tenía Como dos años Y por eso Se ve tanto La diferencia Esto fue un gran debate En internet Porque la gente Comenzó a tener Muchísimas teorías Comenzando por decir Cómo sobrevivió Este niño Completamente solo Durante dos días Sin alimentación Tan solo tres años Cómo alguien Puede tener Como ese instinto Pero pues la mirada También decían Muchos Este niño Vio algo Quedó pues Traumado Y cómo Cómo lo hizo Digamos que En la investigación De la policía Dicen que Él sacó Como ese instinto De sobrevivencia Que por más De que tengamos Una edad específica Lo sacamos No importa Y él Básicamente Comenzó A activar Esos mecanismos De adaptación En su cerebro Dicen que Él logró Buscar recursos Naturales Para lograr Sobrevivir Que tomó Agua de ríos Y también Comió algo De vallas Que encontró En el camino Y que parece ser Que en la noche Como que se tapó Con hojitas O cosas así Para no sentir Tanto frío Esa es como La investigación Que ellos creen Que puede ser Lo que pasó Pero hay personas Que comienzan A decir Que probablemente Una persona Envuelta Dentro de esta Investigación Y es que El hermano De él Hizo un TikTok En donde La gente Comenzaba a decir Que el niño Realmente lo que es Es un Cambiaformas Ya les voy a explicar Un poco sobre eso Pero básicamente Él le hace Diferentes preguntas En este video Que van a ver Acá en este momento Riker Riker Do you remember When you got lost What do you see I see a house A house In the woods Yeah So I can Live And then I can So I can Live Someone lived In the house Yeah I'm sorry That happened To you bro That was scary You okay Though now El chico le pregunta Que si él se acuerda De cuando se perdió Y el nene Le dice Que sí Que se acuerda De que él Vio una casa En el bosque Y que En la casa Vivía alguien Como que también El niño No se concentra mucho No sé si es por la televisión O simplemente Como que No se habla un poco Por encima Sobre él todavía Como que Tiene esa mirada también Pero esto creó Muchísimas teorías También de Por qué entonces El niño quiere aprovecharse De la fama de él Hay una persona Realmente que lo ayudó O es un ser sobrenatural Alguna entidad Alguna persona O bueno Un ser vivo De otro planeta O algo le pasó también Que lo dejó estupefacto O vio algo Que lo traumó mucho El tema De los cambiaformas También es un tema Muy hablado En la cordillera De los apalaches Los cambiaformas Son como Retratados En la literatura Y básicamente Se habla de un ser Que puede ser humano O puede que no sea humano Que puede adaptar La forma De lo que Él quiera Es algo que se hace De forma sobrenatural Con intervención divina O con intervención Demoníaca Hechicería Brujería O lo que sea Y hay una gran creencia En estos montes Y luego les hablo De todo eso De que esto pasa Esto pasa mucho también En la cultura chamánica Se creen que ahí Cambiaformas Que generalmente No son buenos Pero que están Como en ese En ese Mundo Pero muchos Como ven ese cambio En la mirada de él Pues piensan que Se trata Es como de otro ser Que cambió la forma Para ser él Pero no es él Realmente No veo mucho sentido Obviamente su familia Ha hablado varias veces De esto Incluso su hermano Dice que hace los videos En TikTok Para demostrarle a la gente Que él no es ningún Cambiaformas Ni nada parecido Y muchos creen Que es mucho mejor Que él no se acuerde De lo que pasó Pues para que borre Ese trauma Hay también Muchas acusaciones A los papás Pues por no haber Estado pendientes Como se te pierde Un hijo de repente Porque te demoras Dos horas En reportarlo A la policía Algunos dicen Que era planeado No sé Era como un escenario Muy particular Pero pues yo no No le echaría mucho La culpa a ellos Sino que pues Básicamente fue un niño Que en verdad se perdió Vivió cosas difíciles Pues para su edad Y quedó Como con esta mirada Que pues parece Que se cura Pero pues sí Hay muchas dudas De cómo sobrevivió Él de pronto Cuando esté más grande Se puede hacer Como una regresión O una hipnosis Para saber Qué pasó esos días Será que sí Hubo alguien En una casa Que lo ayudó O esa persona De pronto también Era un habitante De la calle De los bosques Que pues vio Que estaba perdido Lo ayudó Y después lo llevó Hacia ese lugar Hacia esa casa Que esa también Puede ser como Una gran respuesta Para que lo encontraran Pero pues todavía Sigue siendo un misterio Bastante grande Pues qué pasó Por qué terminó allí Pues también la curiosidad De que se perdió En un bosque Considerado también Sobrenatural Y que hay cosas Un poco extrañas Pero bueno chicos Hasta aquí Este video No es muy extenso Pero quería contarles Este caso Que me causó Bastante curiosidad Especialmente Las fotos Y la mirada Del niño Si me perturban Un poco Pero bueno Creo que ya se conocen Algunas de las razones Si en un futuro Habrá alguna actualización Y sabemos Qué vivió él Pues les estaré contando Pero bueno Si les gustó este video No olviden dejarme Dejarle a los deditos arriba Comentenme Qué piensan Qué sienten Con este caso Con la mirada del niño No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye